hola qué tal bienvenidos a este tu canal viralcito méxico se alista para enfrentar a honduras en el partido de ida y vuelta para definir los cuartos de final la selección mexicana de javier vasco aguirre se enfrenta a honduras en los cuartos de final de la nation lee para aguirre el torneo es el primer reto importante luego de derrotar por 2 a 0 a eeuu en un juego amistoso su principal rival en la concaca con el que perdió la final de la pasada nation lee la selección mexicana vuelve a la actividad oficial para disfrutar los cuartos de final de la concaca de la nation lee ante honduras hoy viernes como parte de la última fecha del año 2024 la fase de grupos de la concaca de la nation lee llega a su fin y con ello quedará definida la fase de cuartos de final en la liga a que es la única de eliminación a juegos de ida y vuelta y la suerte puso al tri con el mismo rival del 2023 en la fase la dura selección de honduras la hora del partido méxico versus honduras se jugará el día de hoy a las 20 horas tiempo centro de méxico desde el estadio francisco morazán en san pedro sula el técnico aguirre dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana la cual incluye una combinación de jugadores jóvenes y experimentados destacando la presencia del naturalizado julián quiñones entre las sorpresas se encuentran guillermo ochoa y raúl jiménez este último anotó uno de los goles en el reciente partido contra eeuu como porteros irán ángel malagón guillermo ochoa y raúl rangel de defensa irán rodrigo huescas jorge sánchez césar montes israel reyes johan vázquez jesús orozco jesús angulo y jesús gallardo de centro campistas irán luis romo edson álvarez luis chávez eric lira orbelín pineda y alexis gutiérrez y de delanteros osiel herrera diego laines alexis vega césar huerta julián quiñones raúl jiménez y guillermo martínez el árbitro guatemalteco walter lópez ha sido designado por la concacaf para pitar el partido entre honduras versus méxico por los cuartos de final de la nation lee el historial que tiene méxico y honduras la última vez que la selección mexicana se enfrentó a honduras fue en el duelo de la nation lee del 2023 donde se jugaban uno de los pases a la copa américa 2024 el tri que era dirigido por jaime lozano perdió el enfrentamiento de ida 2 a 0 sin embargo en el juego de vuelta las anotaciones de luis chávez y edson álvarez les permitieron avanzar a la ronda de penales donde méxico ganó 4 a 2 en los últimos 10 enfrentamientos más recientes el tri ha dominado con siete victorias dos empates y un juego perdido esperemos que el ganador de este partido sea méxico déjame saber tus opiniones en la caja de los comentarios y no olvides suscribirte a este tu canal viralcito hasta un próximo vídeo